La verdad es que era como decir, ola en mis narices que he podido acabar con esto teniendo lo que tengo. Me puse a llorar porque no era para menos. Yo tengo clarísimo que voy a seguir corriendo hasta que no pueda. Yo no me he conformado porque cuando me te dan un exceso múltiple, tú tienes que vivir el día a día. Y yo me levanto todos los días como si fuese un día nuevo y viendo cómo estoy. Entonces no me conformé. Vivo esto desde cierto privilegio. Tengo un trabajo en televisión y la productora para la que trabajo, el Terrat, es muy generosa conmigo. Me ayuda en todo lo que puede y hace que además me lo pase bien. La gran parte de las preguntas que tenemos, ¿a quién tenemos que preguntar las preguntas? Pues muchas veces a nosotros mismos porque las respuestas están dentro. La primera neuróloga que yo tuve, a mí lo que me dijo es, olvídate del baile, cambia de trabajo. Eres todavía joven. Ese consejo hice bien en hacerle caso.